El Señor nos regala hoy en el Evangelio un pasaje maravilloso acerca de la oración. Es el pasaje que seguramente todos hemos escuchado, donde Jesús enseña a orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración de Jesús que nos enseña a nosotros para que renovemos nuestra vida, para que renovemos nuestra relación con Dios, para que renovemos nuestra relación con los demás. El Padre Nuestro es una oración de renovación. El que la ora, el que la reza con fe, se renueva interiormente, se renueva en su corazón, se renueva en su vida toda, se renueva en su relación con Dios, con los demás, consigo mismo. El Padre Nuestro es una oración maravillosa porque siendo tan sencilla, resume todo el Evangelio. Es un resumen y una síntesis de todo el Evangelio. Ahí está el amor, ahí está el perdón, ahí está la salvación, ahí está la liberación, ahí está el reino de Dios. El Padre Nuestro contiene siete peticiones, las tres primeras que están en relación con Dios directamente, y las cuatro siguientes en relación con nosotros. Vamos a ver esas peticiones ahora, en un instante. Pero la gran novedad de ese Padre Nuestro es precisamente como comienza, diciendo Padre, Padre, Padre. La gran novedad es el Padre, es que a Dios lo podemos llamar Padre, es que Dios es nuestro Padre realmente, no simbólicamente, no de una manera imaginaria, realmente. Dios es Padre. Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre de todos. Y claro, es un Padre diferente a los Padres acá en la Tierra. Porque los modelos de Padre que hay acá en la Tierra pueden resultar imperfectos y defectuosos, por más que sean muy buenos muchos. Y estamos en el mes del Padre, además. Dios bendiga a todos los Padres. Pero el gran modelo de Padre es Dios. Dios es el Padre bueno. Dios es el Padre misericordioso. Dios es el Padre bondadoso. Dios es el Padre fiel. Dios es el Padre justo. Dios es el Padre generoso. Dios es el Padre rico en misericordia. Dios es el Padre que da vida. Dios es el Padre que todo lo salva, que todo lo renueva, que todo lo santifica. Es el Padre bueno. Es el Padre amoroso con todos. Es el Padre que tiene autoridad y firmeza. Pero también tiene mucho amor y todo el amor por nosotros. Y así comienza esa oración diciendo, Padre, Padre nuestro. Qué bueno que ustedes y yo, todos, aprendamos a orar y a renovar toda nuestra vida desde la oración, diciéndole a Dios siempre, en todo momento, Padre. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre nuestro, y nos reconozcamos nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Las tres primeras peticiones que son en el orden de Dios, son para pedir que el nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre. Primera. Segunda. Venga a nosotros tu reino. Tercera. Hágase tu voluntad. Grabémonos esas tres cositas. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Que en todas nuestras oraciones, siempre estemos pidiendo, ante todo, que el nombre de Dios sea glorificado, que el reino de Dios venga a nuestras vidas, y que en todo lo nuestro se haga siempre la voluntad de Dios. O sea, que nosotros nos identifiquemos con el proyecto de Dios, con el plan de Dios, que nos sintonicemos con Dios. Y las cuatro siguientes peticiones tienen que ver con nosotros. La primera. Danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos el pan, el alimento, que nos da fuerza, que nos da vida, para el camino. Este es un camino largo, donde si no nos alimentamos, perecemos. Por eso tenemos que pedirle a Dios, el pan de cada día. Y Él nos da el pan material, y también el pan espiritual, que es la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre, que es su palabra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que a nadie le falte ese pan. Y seguro que a nadie le falta. Segunda, perdona nuestras ofensas, como nosotros también hemos perdonado a los que nos han ofendido. La importancia del perdón. Porque somos pecadores. Porque sin perdón no hay reino de Dios. Porque sin perdón no hay fraternidad. Porque sin perdón no hay paz. ¿Qué hay que pedir? El perdón. Y perdón para nosotros. Y perdón para los demás. ¿Listo? Tercero, no nos dejes caer en tentación. Porque ciertamente todos somos débiles. Y podemos dejarnos apartar del camino de Dios. Cuarto, líbranos del maligno. Porque hay un opositor de Dios. Hay un enemigo de Dios. Y un enemigo de nosotros. Que es el maligno. Y en el Padre Nuestro pedimos, líbranos de ese maligno. Tú, que eres el Padre Nuestro. El Padre Bueno. El Padre Misericordioso. Mis queridos hermanos. Oremos con el Padre Nuestro. Meditemos el Padre Nuestro. Ojalá lo recemos todos los días. Y más que rezarlo, o al mismo tiempo, que lo recemos, que lo vivamos. Porque ese es el resumen del Evangelio. El Padre Bueno. Que santifica su nombre. Que trae su reino. Y que hace su voluntad. La cual es salvarnos y darnos vida a todos. Y que nosotros nos comprometamos con ese proyecto de Dios. Perdonando. Manteniéndonos firmes y fieles en el Señor. Rechazando al maligno. Y alimentándonos todos los días de la Eucaristía. Y de la Palabra de Dios. Amén.